No sé si tu recuerdas lo que me dijiste aquel día Que superar tu partida no podría Ay, qué ironía, cómo es la vida que ahora eres tú La que viene llorando a buscarme Diciendo que está dispuesta a amarme Creo que peso es demasiado tarde, pero y te larges Que ahora eres tú La que viene llorando a buscarme Diciendo que está dispuesta a amarme Creo que peso es demasiado tarde, pero y te larges Vete, no vuelvas, no espero que tus problemas resuelvas Si es que la verdad lo que pasé contigo a mí Ya me vale como tres hectáreas de verga De una vez te lo digo, tú y yo ya no somos amigos Las mamadas que hiciste conmigo Se dan una cuarta bajo del ombligo Perra, ey, yo sé que verme feliz te arde Y que pa' pedir perdón ya es demasiado tarde ¿Recuerdas el día que me dejaste? Estabas como perra ladriladra y mira que padre Hoy me tocó a mí mandarte a chingar a tu madre Nena ya lo ves, lo malo que es en tus garras Yo no vuelvo a caer si quieres llámame, mensajéame Total no me volverás a tener, no te quiero ver Solo mi tiempo me harás perder Mejor vete, mejor vete No sé si tú recuerdas lo que me dijiste aquel día Que superar tu partida no podría Ay, qué ironía Cómo es la vida, que ahora eres tú La que viene llorando a buscarme Diciendo que está dispuesta a amarme Creo que peso es demasiado tarde Pero y te largues Que ahora eres tú La que viene llorando a buscarme Diciendo que está dispuesta a amarme Creo que peso es demasiado tarde Pero y te largues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!